Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Bienvenidos a esta nueva edición de Así lo siento TV. Hoy estoy súper contento, muy orgulloso y honrado porque voy a entrevistar a un gran personaje venezolano. Definitivamente uno de los mejores presentadores del país. Carismático, súper talentoso y creo que de esa iconografía que tiene Venezuela fuera de nuestras fronteras. Nelson Bustamante, ¿cómo estás hermano? Feliz tarde y bienvenido a Así lo siento. Miguel, gracias por la invitación. También muy contento de poder saludarte y poder saludar a tantas personas que nos están viendo en este momento. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. No vale, súper contento de que me hayas aceptado esta invitación, Nelson. Y hablar contigo me va a llevar directamente a algo que todavía te agradezco en el alma y es que estuviste presente en el prólogo de mi libro. Y cada vez que yo leo ese prólogo, Nelson, me da mucha risa porque hablar de los inicios es muy divertido. Y esa anécdota que tú cuentas de tu mamá, que era la directora, cuéntanos un poco cómo fue todo eso porque todavía me da mucha risa pensar que la directora era tu mamá y te decía, pero saque esa voz natural, muchachos. Estamos hablando de la primera oportunidad que tuve frente a cámara, ya con programa, porque cuando deciden hacer, primero para contarte un poquito, mamá es directora de televisión, pero aparte es la primera mujer directora de la televisión en Venezuela, se especializó en toda la parte de noticias, de información, opinión, en los noticieros. Muchos años de su vida trabajando en noticieros, pero también quería hacer otras cosas. Y así, con otras productoras, idearon un programa juvenil para Venezolana de televisión, para el Canal 8. Hicieron casting, y bueno, seleccionaron a cuatro muchachos para que fuésemos los presentadores de retazos. Recuerdo que ahí estaba Judith, wow, estoy con los nombres, Carola Gigante, y se me fue el nombre del muchacho, y yo. Pero recuerdo que una vez estábamos grabando en la Plaza Bolívar de La Pastora, era la primera grabación, era un grupo musical juvenil en La Pastora, y yo tenía que presentarlos, toda la parafernalia, estaba la móvil, y imagínate, o sea, el susto, los nervios. Cinco, cuatro, tres, acción. Y tenía que presentar al grupo. Y comienzo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Retazos. Hoy vamos a ver, miren, lo que se escucha a lo lejos es un grito, ¡Corten! Y sale mi mamá, que es más o menos de este tamaño, pero con un carácter. Y desde la móvil, hasta donde yo estaba, venía gritando, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Y yo, ¿qué pasó? Señora directora, mira, ¿qué estás haciendo? Y yo, bueno, la presentación, aquí está escrita, la presentación está escrita aquí, mira, y ahí están las palabras, yo lo que estoy repitiendo, lo que está escrito. Mira, deja de engolar, deja de intentar ser otra persona que no eres, porque estás tratando de ser un presentador de televisión. Te voy a recomendar algo, pero eso es frente a todo el mundo, todos los camarógrafos en la plaza. Sé tú mismo, comienza a construir tu propia historia. No quieras parecerte a nadie. Imagínate, yo era un chamo de 21 años de edad, ¿no? Yo creo que en ese momento tenía 19, 18, 18, 19 años, una cosa así. Imagínate. Bueno, eso quedó como aprendizaje de toda la vida, tanto así que lo escribí en tu prólogo. Sí, ¿no? Qué maravilla. Y todavía la gente, cuando lo lee, me dice, es que me imagino a ese Nelson Bustamante diciendo eso de manera engolada. Pero tú entraste justamente a la televisión en una época, Nelson, donde en la radio, que prácticamente era la gran referencia de toda persona que quería estar en los medios de comunicación, se hablaba engolado, ¿no? Esa voz, tú sabes, hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Radio Mágica. Eso, de una u otra forma, condicionó a ese Nelson Bustamante y sobre todo a la gente de la época. Muchísimo, muchísimo, porque... Quizá eras de esos que tenía una voz un poco más aguda, un estilo más fresco. Aparte, con una voz aguda, no era una voz grave, y acostumbrado a lo que tú acabas de decir. Yo escuchaba muchísimo, escuchábamos muchísimo radio. Y cuando estábamos estudiando, típico que en las noches, estudiando con los panas, preparándonos para los exámenes o las presentaciones de trabajos en el colegio, escuchábamos radio. Y siempre era el locutor, hola, buenas noches, aquí estamos en Radio Capital. Llámanos al 205-2323 y dinos qué canción quieres escuchar y te saludamos. Entonces, típico que llamábamos a esa hora emocionado, 10 de la noche, nosotros todavía estudiando, y de repente, hey, me acaba de llamar un grupo de muchachos de cuarto año del colegio Las Cumbres, y nosotros eso somos nosotros. Me acaban de pedir la canción tal. Claro, entonces uno lo que tenía era la referencia de estos monstruos, a quien uno quería imitar, yo quería imitar, y la primera oportunidad que tuve fue tratando de hablar como uno de ellos. Pero te comento que yo viví también una época de, tuve el privilegio de vivir una época de transición, es la transición de muchos locutores graves, locutores magníficos, graves, de voz natural grave, a una época donde la radio comenzó a cambiar. Y recuerdo que Eli Bravo fue una referencia que ayudó a entender que también se podía hablar diferente en la radio en Venezuela. Yo tuve el privilegio, como te decía, de estar más o menos en esa época de cambio, transformación, pero también el privilegio que al poco tiempo Eli Bravo se convirtió en mi compañero de trabajo en Sonoclips, en Radio Caracas Televisión. Entonces también comencé a ver que había otra forma que uno podía comunicarse sin la necesidad de estar engolado o asumir un personaje que no era yo en ese momento. Y además que también se dice que Eli Bravo es ese antes y después en la radio, ¿no? Porque con ese tono de voz tan agudo, que le decía justamente a Maite Delgado en el primer programa que todavía Eli mantiene esa voz aguda, amable, linda, súper armoniosa y es parte de su marca personal y él ha funcionado muy bien. Esa es su marca, esa es su marca. Es como que un día llegó un ejecutivo de televisión y me dijo Bustamante, creo que es el momento de quitarte los lentes. Y él le dijo, na, 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 eso no va a ocurrir, hermano, la marca. La marca, una vez que se construye la marca, no la cambies, sobre todo si es una marca de éxito. Claro, por supuesto, no vale. Excelente dato, Nelson. Mira, para ponerle un poquito de calor a esta entrevista, vámonos con la primera dinámica, Nelson. Tratamos de hacer por acá algo bien divertido, ameno, y sobre todo que sea educativo. Y esta dinámica se llama la ruleta de la intención. Y ya que estamos hablando de entonaciones, de Librabo, de esos engolados, yo voy a darle a la ruleta y la palabra que aparezca acá, tú le vas a dar la entonación de vida, es decir, la correcta intención, ¿te parece? Vamos, vamos a inventar, vamos a jugar. Vale, buenísimo. Entonces, giramos en la ruleta de la intención. ¡Ay, papá! A ver, ¿qué dice allí Nelson? Con intención. ¡Lujuria! Dios mío, Ale, pero te quedó perfecto. Tú sabes que siempre hemos hablado de la gente que habla sin emoción, Nelson, y es increíble que hay personas que de verdad, cuando te van a decir algo, la intención no está por ningún lado. Hola Nelson, estoy feliz de estar contigo. Y tú dices, pero ¿cómo te creo? Bueno, y tú sabes que, porque creo que tú también lo utilizas en tus clases de oratoria, hay ejercicios magníficos para poner en práctica esta utilización de las diferentes emociones e inflexiones de la voz, para darle más carga a lo que se quiere comunicar, y una es tratar de decir diferentes emociones con la misma palabra, y cualquier palabra. La palabra es techo. Entonces, ¿cómo puedes decir techo alegre, techo? O techo triste, techo. O el mismo techo que sea esperanzador, techo. Y es un juego, es un juego para aprender a utilizar todos los recursos que tienes, porque es todo el cuerpo para comunicar, ¿cómo puedes aprender a utilizar todo tu cuerpo para comunicar a través de una sola palabra y a través de un juego? Qué maravilla. Además, claro, son distintas intenciones que al final nos van a favorecer dependiendo del contexto. Bueno, Nelson, vamos a girar nuevamente la ruleta a ver qué palabra te toca a continuación. Ah, fácil. ¿Qué dice allí, a ver? Una piedra en el camino. Depende también mucho de la situación. En qué momento está uno. Claro, depende del contexto, imagínate. Si fuese viernes y el cuerpo lo sabe, entonces vas con esa. ¡Una piedra en el camino! O si alguien te hizo algo mal, tú dices, oye, me acaba de sacar la piedra. O el otro con una piedra en el zapato. Mira, una piedra en el zapato es una de esas frases maravillosas que hasta que uno no tiene una piedra en el zapato no entiende la magnitud de esa frase. Cuando tú tienes una piedra en el zapato y más una piedra en el zapato. Mira, te cuento una anécdota. Hace poco estaba entrenando para hacer medio maratón. Medio maratón y en uno de los días de entrenamiento resulta que cuando comencé a entrenar se me metió una piedrita, pero una piedrita en el zapato. Y yo dije, yo no voy a parar por esto. No voy a parar por esto. Yo voy a seguir mi entrenamiento. Tal cual lo tenía planificado. La piedrita, a los cinco minutos, era un poquito más grande. Por lo menos se sentía más grande. Porque claro, después de cinco minutos dándole. Después de diez minutos era más grande. Después de quince minutos, a los veinte minutos, yo sentía que tenía una peñona. Y es la piedrita en el zapato. Era la piedrita en el zapato. Hay que vivirla para sentirla. Tremenda analogía. Tú sabes que cuando uno le da la intención a las palabras, yo siempre he dicho que esto es algo sólido. Nunca puede ser de foami. Tú nunca vas a decir, ay, es que tengo una piedrita en el zapato. Hay palabras que dentro de esa semántica sí nos van a llevar a ocasiones o situaciones muy similares. Así que bueno, Nelson, la tercera palabra en esta ruleta de la intención. Vamos a ver si está más fácil, más difícil. Bondad, bondad. Qué linda palabra. Sí, sí. Qué linda palabra. Y si alguien te dice, Nelson, yo soy bondadoso. ¿Tú crees que sea bondadoso de corazón? Está buena tu pregunta. Sobre todo porque el que llega vendiéndose de una forma... No, yo no soy así. Y pues no me lo digas, demuéstralo. Siempre creo que el hacer vale mucho más que el decir las cosas. El hacer. Recuerdo un tipo que yo conocí cuando jugaba fútbol en la selección de la Universidad Simón Bolívar. Y él, antes de verlo en la cancha, él decía, no, yo soy maravilloso. Yo jugando fútbol, yo soy un fenómeno, papá. Mira, cuando Fafá, el entrenador, lo puso a jugar, qué desastre, hermano. O sea, qué desastre. Lo estaban probando. Eran como las pruebas para ver quién entraba en la selección. No, qué desastre. Yo siempre digo que una cosa es cuando tú estás fuera de la cancha y dices cómo juegas y la otra es quedarse calladito y que te den la oportunidad de entrar en la cancha para demostrar lo que sabes hacer con un balón. Y justamente hablando de hacer allá lo que en Venezuela siempre se va a recordar y es tu paso por Radio Caracas, Televisión, desde ahí que oíren los niños, Atrévete a soñar, tantos programas que fueron icónicos para nuestra ciudadanía o nuestro país. Pero yo recuerdo específicamente tu participación en Hay que Oír a los Niños. Yo amo ese programa. Yo tendría, no sé, unos 8, 9 años. Cuéntanos esa experiencia porque todavía siento que a Venezuela y sobre todo a Latinoamérica le hace falta ese tipo de contenido infantil, que es como un híbrido interesante, ¿no? Porque tú no salías ni siquiera bailando ni te disfrazabas, era conversando con niños que a veces nos enseñan mucho más que los adultos. Fue un programa que regaló, nos regaló muchísimo. Primero a Venezuela la oportunidad de ver un programa de televisión diferente, sin libretos, no había nada escrito para los niños. Después a Radio Caracas Televisión también regaló muchísimo. El entender que se podía hacer televisión bonita, positiva para los niños y diferente. Lo que toca es decir, sin grandes bailes o sin tener que disfrazarme yo, simplemente los niños al natural. Y en mi caso particular también me regaló mucho porque fue un gran aprendizaje para tratar el estar en un estudio con los niños que tenían más o menos la misma edad de mis hijos. Entonces, me enseñó a entender mejor a mis hijos. Y mis hijos, el trato en la casa con mis hijos, me enseñaba a entender mejor cómo tenía que hacer las cosas en estudio. Entonces fue una experiencia sumamente gratificante que me llenó mucho como ser humano y a nivel profesional. Y ya para ponerle la guinda a todo el cuento, nos invitaron a participar en un festival de televisión infantil en Alemania. Y el equipo de producción y yo fuimos a Múnich, estuvimos en Múnich y la sorpresa es que el día final de los cinco días del festival, en una gran premiación, el maestro de ceremonia era Roger Moore, en aquel momento agente 007, y cuando dijo programa infantil de televisión, you must listen to the children, y nosotros no entendimos, hasta que después dijo, hay que oír a los niños. Entonces regresamos de Alemania con un premio internacional a la televisión y fue por hay que oír a los niños. Yo siempre que recuerdo ese programa digo cuánta falta le hace a Venezuela un contenido que sea lleno de valores, una televisión que refuerce el amor, el respeto, la tolerancia, pero en esa época creo que también tenían una salvedad y es que no existía la ley resorte, por ejemplo, había mucha más libertad con los niños, cómo era ese trato y sobre todo en producción, porque trabajar con niños es muy delicado. Para eso estaba el equipo de producción, un maravilloso equipo de producción que aparte protegía mucho la esencia de los niños, todas las semanas se llevaba un tema que era el que ellos iban a tratar, por ejemplo, hoy se va a hablar del amor, hoy se va a hablar del divorcio, hoy se va a hablar, entonces teníamos a Fina de Zapene que era parte de producción, pero aparte la psicopedagoga del equipo y se sentaba a hablar con ellos simplemente para hacerles preguntas, las preguntas que después yo iba a hacer y yo me sentaba de un lado a escuchar, ella decía hoy vamos a estar hablando acerca del divorcio, qué saben del divorcio, qué opinan del divorcio, conocen a alguien, entonces ella mientras iba haciendo esa pequeña introducción y preparando un poco mentalmente a los niños para que no fuese simplemente cinco y acción grabando, nunca se les decía lo que tenían que decir, pero sí se les daba un contexto, era como preparar el campo para que ellos entraran a jugar y en ese mismo momento ella me estaba preparando a mí también porque yo estaba escuchando todo y estaba viendo cómo era el manejo de ella con los niños, entonces ella me enseñó mucho también esa parte de escucharlos y lo otro que era importante era no juzgarlos, no juzgarlos y no tratar desde mi mundo, desde mi experiencia, tratar de juzgar la experiencia de ellos, entonces por un momento era maravilloso cuando yo entendí que yo tenía que intentar meterme en su mundo convertirme en un puente entre el mundo de ellos y lo que eran las cámaras que estaban grabando para que su mundo se expresara tal cual es en televisión y yo creo que eso lo logramos con hay que oír a los niños, bueno tanto así me marcó hay que oír a los niños que hoy en día, hoy en Estados Unidos donde vivo, donde tengo la empresa con otro maravilloso equipo de producción, estoy haciendo un programa mi empresa hace un programa que se llama Corazones Guerreros, todo niños, que es la esencia de hay que oír a los niños donde tenemos a los niños que se sientan con Natalia de Negri la presentadora, o sea imagínate la evolución de las cosas yo no soy el presentador, productor ejecutivo del programa, ella se sienta con los niños, ella habla de diferentes temas con los niños tenemos música original, como lo hacíamos con hay que oír a los niños, acabamos de bautizar la semana pasada este disco que se llama todos niños, perdón, todos niños 2, que está disponible en todas las plataformas digitales y estamos haciendo, estamos haciendo una evolución de lo que hicimos con hay que oír a los niños en el año 92, 94, ahora en el año 2020 yo creo que me pude equivocar Nelson, pero corrígeme si no era así hay que oír a los niños, porque nosotros decimos la verdad está bastante cerca, bastante cerca creo que sí, imagínate, 92, yo soy del 87, tenía 5 años como marco, hay que oír a los niños, los niños siempre dicen la verdad hay que oír a los niños, qué belleza, qué belleza sí, no, 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 que recuerdos están maravillosos y estoy seguro que más de uno que está viendo ahora el programa tiene los ojos aguaditos y recuerda también, atrévete a soñar, programazo porque creo que parte de tu marca personal, luego de los lentes y luego de tu carisma Nelson es el soñar, atreverse a soñar, lo sigues desarrollando en Estados Unidos y esa experiencia me imagino que también como hay que oír a los niños, te marcó porque fue un programa con un rating maravilloso en la televisión venezolana el rating fue maravilloso, la experiencia de hacerlo mira, cuando a mí me llaman de Radio Caracas para decirme que iba a ser el presentador de Atrévete a Soñar yo no entendía la magnitud de lo que venía yo creo que nadie en Radio Caracas entendía la magnitud de lo que venía Atrévete a Soñar fue una coproducción que no era muy normal en Venezuela hacer coproducciones porque los canales estaban, eran tan grandes los canales que hacían su programación al 100% y Radio Caracas hizo una alianza con una empresa española Grupo Árbol y con una empresa argentina Promofil y así llegaron ellos de España y de Argentina montaron una oficina, unas oficinas grandes fuera de Radio Caracas Televisión en Colinas de Bellomonte recuerdo, las primeras oficinas de Promofil y los productores argentinos comenzaron a enseñarnos cómo hacían ellos este formato de televisión junto con los españoles los españoles tenían sorpresa, sorpresa aquel formato también de sorpresas eran aliados de nosotros en todo esto pero a mí, el día que me llaman a la oficina de mi jefe para decirme vas a ser el encargado de un nuevo programa de Radio Caracas Televisión se va a llamar Atrévete a Soñar eso era jueves y me dicen mañana viernes estás saliendo en la noche para Argentina te vas a Buenos Aires con el equipo de producción de Argentina y allá te está esperando otra parte del equipo de producción porque vas a aprender cómo se hace este estilo de programa o sea, no es que simplemente me pusieron a presentar yo viajé al día siguiente a Buenos Aires el sábado y el domingo estuve aprendiendo cómo se hacía tanto así que el domingo estuve el programa en vivo sorpresa y media se llamaba y Julián Weich, el presentador del programa cada vez que sigo en la corte comercial se me acercaba ¿entendés algo? ¿tienes alguna pregunta? cualquier duda que tengas me dice porque era otro estilo mira, yo digo que antes de Atrévete a Soñar yo era presentador de televisión con Atrévete a Soñar la evolución fue a animador yo antes presentaba con el aprendizaje de Atrévete a Soñar siento que me convertí en animador es decir, te conviertes en el alma de o sea, das tu alma para transmitir algo que yo antes no sabía cómo hacerlo y me explico cuando regresamos a Venezuela y comenzamos los ensayos en el Teatro La Campiña mi productor argentino en ese momento me decía al principio ellos solo construyeron mientras estaban haciendo toda la escenografía solo construyeron una cosa que era la cúpula que se abría así fue lo primero que hicieron entonces ellos me ponían detrás de la cúpula abrían la cúpula para que yo la sintiera y me decían saluda lo que vas a decir es buenas noches Venezuela y yo salía buenas noches Venezuela más arriba qué responsabilidad buenas noches Venezuela más arriba buenas noches Venezuela más arriba buenas noches Venezuela me dijeron ok, vamos a hacer algo imagínate a ti qué deporte te gusta le digo el fútbol como ustedes los argentinos me encanta el fútbol ok, vamos a hacer algo imagínate que estás entrando en el juego más importante de la historia del fútbol y tú lo vas a presentar cómo sería tu euforia mira buena noche Venezuela ese es el que queremos y así me fueron entrenando en cada uno de las diferentes formas de llevar adelante Atrévete a Soñar porque Atrévete a Soñar eran varios presentadores en uno tenía que estar el presentador alegre de los juegos del viaje explosivo que yo me ponía una peluca y unos lentes y un traje de Colotordoc y entonces iba una máquina y el humo y cuando hacía así, boom, saltaban dos sillas en el Teatro La Campiña y esas dos personas iban directo de viaje para Río de Janeiro esa noche entonces era un estilo de animar pero cuando tenía que presentar los sueños ya era otra cosa era más cercano cuando entrevistaba a la gente para llevarlo al campo de sin que ellos supieran voy a hacer realidad tu sueño entonces ellos me enseñaron me prepararon para convertirme, como te dije, en un animador ellos me cambiaron la forma por completo y eso fue una forma que después, cuando tuve la oportunidad de ir a trabajar a Centroamérica cuando me llaman para hacer televisión en Panamá para toda Centroamérica yo tenía una gran ventaja es que nadie me conocía entonces yo agarré al animador de Atrévete a Soñar y lo multipliqué lo multipliqué y experimenté con otras formas de comunicar y me llevó a sitios que no te imaginas más caribeño, ¿no? el programa en toda Centroamérica se convirtió en un fenómeno un fenómeno y tú sabes que hay algo maravilloso dentro de estos programas, Nelson específicamente con Atrévete a Soñar y alguna vez lo comenté en una clase porque bajó uno de los videos que están en YouTube y había magia en ese escenario recuerdo que hay una escena o parte de los videos sales tú con Yalimar y tú sales con un jean sales con una franela Yalimar sale con una blusita rosada recuerdo muy bien y un jean y en esa época la televisión con eso le bastaba porque era la magia el talento el carisma y sobre todo la fuerza de los animadores cuando uno hace esta comparación con la televisión de ahora no sé qué piensas tú sientes que hay como esa debilidad en los talentos que más bien le dan como toda la fuerza al vestuario el escenario y no como era antes que de repente salías con unas cholitas y con ese carisma enamorabas a todo un país mira yo no quisiera yo no quisiera comparar sobre todo porque muchos de los jóvenes que están hoy en día intentando abrirse espacio en los medios de comunicación en Venezuela la tienen muchísimo más difícil de lo que yo la tuve o lo que tuvimos mi generación y hay otra cosa que yo siempre digo es que la competencia nos hace grandes la competencia nos permite mejorar nosotros tuvimos el privilegio quienes estábamos al lado de la acera de Radio Caracas Televisión que del otro lado de la acera teníamos a Benevisión entonces había una competencia una competencia todo el tiempo nosotros veíamos lo que hacía Benevisión porque yo tenía que mejorar a nivel de producción lo que ellos estaban haciendo entonces es como Real Madrid Barcelona es como River Plate y Boca es como los grandes equipos que se enfrentan la grandeza de un equipo te exige a ti en ser más grande cada día a nosotros y en mi caso ver los programas ver los animadores ver cómo se comunicaba la gente al aire a través de Benevisión que era el otro equipo grande en ese momento me permitió mejorar a nivel profesional entonces yo creo que esa competencia sobre todo desde el día en que ya nos quitaron Radio Caracas Televisión o las quitaron de nuestras vidas ya por supuesto como que se hizo menos exigente el camino para quienes estaban al aire porque no tenían esa competencia en frente no tenían con quien compararse entonces lo que tú dices hoy en día tal vez han tenido que buscar otras cosas para tratar de comunicar lo que nosotros hace 20 años teníamos que comunicar con creatividad y con mucho talento y muchísima fuerza creo que esa televisión de los 90 era demasiado fuerte enérgica y hablando de fuerza y de energía vamos con una segunda dinámica Nelson a ver porque tú sabes que la gente siempre llama a la RAE como la sabe lo toda es que si la RAE lo dice es cierto y si está en la RAE yo lo puedo decir y este juego se llama En la RAE yo solamente te voy a colocar tres palabras con su definición y tú vas a hacer el esfuerzo de darle vuelta a esa cabeza de decirme si la palabra y el concepto que te voy a decir es correcto o incorrecto porque son palabras un poco rebuscadas Nelson vamos con este juego vale primera palabra la primera palabra es ascendrado con C ascendrado y el concepto o la definición es persona que posee una larga extensión de piedras ¿tú crees que ese concepto será correcto o incorrecto? ¿acendrado persona que posee una larga extensión de piedras? ¿tú tienes algo con las piedras? es una vez que sacas algo con piedras oye vale es que a veces me sacan mucho la piedra y yo ya aproveché de drenar no me tira ah sí ascendrado persona que posee una larga extensión de piedras ¿tú crees que sea correcto ese término? yo llamaría yo llamaría al Junior ¿qué nos dice? el ascendrado o como mira el ascendrado es una persona vamos a ver el ascendrado es una una persona que posee una larga extensión de piedras wow no me suena o sea tengo que decirte si es falso si es cierto si es correcto si no ascendrado si el concepto es correcto o incorrecto ¿qué dices tú? eh hacendado tiene hacienda hacendrado no tengo ni idea de esto lo que vaya a ser va a ser tira piedra o tira flecha en este caso no tengo ni idea por tirarla a pegar te voy a decir que es falso por tirarla a pegar ok a ver ¿y sabes qué Nelson? la pegaste hacendrado es algo puro sin defectos para tener una nueva palabra en nuestro léxico es una persona o algo que es puro que no tiene defectos por ejemplo construye una oración con hacendrado ahora que sabes el término oye los niños tienen un alma hacendrada listo listo ahí está es algo puro sin defectos maravilloso Nelson segunda palabra Nelson en la RAE vamos a ver si la pegas ahora la segunda es melifluo 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 Nelson es un sonido excesivamente dulce ajá ajá suelo delicado aquí tú que a ti que te gusta trabajar tanto con palabras en este caso es melifluo o melifluo melifluo porque es una palabra que termina en vocal o consonante por ende es grave no puede ser aguda recuerdo mis clases allá en comunicación social vale vale melifluo sonido excesivamente dulce suave o delicado tú sabes que me suena correcto porque porque suena como a melao melao melifluo es como algo dulce como suave como delicado que buena manera de asociar a ver que dices que es correcto o incorrecto este término yo digo que es correcto me la juego melifluo oye vale tú andas tú andas activado andas muy bien conectado porque es correcta el término melifluo significa sonido excesivamente dulce suave o delicado es decir oye esa muchacha tiene una voz con algo si suena como melifluo o sea suave o delicado aunque no suena muy bonito digo esta muchacha tiene está creando una oración con esta muchacha tiene una voz como meliflua que es como fea la frase aunque el fin es bonito la frase no suena melifluo si así que ya saben que no es un insulto papá de dos de dos vamos con la tercera y última a ver la tercera y última déjalo así déjalo así para que ganes la tercera es orate orate Nelson es una persona de poco juicio o prudencia persona de poco juicio o prudencia es así una persona de poco juicio o prudencia poner nombre y apellido no por favor maravilloso Nelson exactamente hay varios que son orates una persona de poco juicio si pana y hay que darles y hay que darles con una piedra pero duro 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 3-3 maravilloso Nelson bueno hay que aprender de 3-3 hermano 100% conectado con la RAE que maravilla aplausos para Nelson Bustamante un genio de la comunicación y esto es para las personas que nos están viendo 3 palabras nuevas a su léxico acendrado melifluo y orate melifluo a ver órale para hacer un juego de palabras órale Nelson Nelson estás en Estados Unidos ya tienes 4 premios Emmy que maravilla de verdad que sumamente orgulloso de ti es más cada vez que te ganas uno te escribo oye Nelson que éxito que orgulloso de ser venezolano cuéntame la experiencia en Estados Unidos porque te fuiste de Venezuela y ya vamos a hablar de eso para cerrar el programa te fuiste de Venezuela y pasó un corto tiempo un mediano tiempo como lo puedan ver y ahora estás haciendo lo que te gusta te reinventaste cuéntanos cómo se siente estar en otro país y echarle un camión de ganas porque cuando nos vimos allá en Miami me dijiste Miguel aquí estoy hermano echándole un camión de tú sabes qué para no decir la palabra mira siempre lo digo no hay nada más duro que tener que dejar nuestro país atrás dejar nuestra familia primero nuestra tierra nuestros recuerdos a mí me pegó mucho dejar a mi familia atrás y dejar mis rincones de Venezuela yo tuve el privilegio que Radio Caracas me llevó a conocer creo yo el 90% del país yo estuve en todos los rincones del país y es porque Radio Caracas Televisión me llevó entonces extrañaba muchísimo inicialmente lo extraño todavía pero al principio era muy fuerte y mis hijos inicialmente estuvieron en Venezuela hasta que pudieron venir para acá a estar conmigo el resto de mi familia los recuerdos el campo de fútbol donde iba uno o dos veces a la semana a llenarme de tierra más no poder porque era un campo de fútbol de tierra y piedra pero no importaba ahí estábamos los panas corriendo detrás de un balón y todos nos sentíamos campeones del mundo o mis panas cuando nos íbamos a jugar dominó o comer pescado frito con mi papá en oriente o sea todo 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 fue muy fuerte dejar todo atrás y aparte de entender cuando cuando yo salí de Venezuela yo yo dije que iba a ser por muy poco tiempo yo pensaba que iba a ser por muy poco tiempo yo nunca me veía viviendo fuera de Venezuela yo dije bueno esto hace unos 6 8 meses ya van a abrir otra vez Radio Caracas regreso a mi trabajo y yo vacata pero la vida no termina de sorprendernos y ya van 13 años 13 años desde aquel momento entonces me dediqué a hacer primero televisión aquí recibí una oferta de trabajo de un canal que se llama América TV estuve trabajando con ellos un tiempo después estuve trabajando un tiempo en Panamá viviendo en Miami bajaba todas las semanas a Panamá para hacer televisión en Panamá y después la oportunidad de hacer televisión en Venezuela de nuevo gracias a Televen estuve primero con un minuto para ganar y después con gente que motiva y gracias a eso también tuve la oportunidad de estar nuevamente en las pantallas de toda Venezuela y de hacer la gira de charlas para los jóvenes universitarios llamada Atrévete a soñar fue un periodo sumamente gratificante también pero como tú lo viste aquí tuve que reinventarme tuve que buscar cómo traer la arepa a la casa retomé parte de del aprendizaje de mis primeros días en Radio Caracas Televisión cuando entré como productor yo era un chamo cuando entré en el canal yo era productor yo estaba detrás de cámaras y empecé a buscar las oportunidades para estar frente a cámara pero yo estaba detrás yo trabajaba detrás en la parte de libretos en la parte de postproducción llevando café cargando cables todo lo que hace un productor y entonces retomé todas esas herramientas y monté una productora muy pequeña aquí en en Miami y poco a poco las cosas gracias a Dios gracias a mi virgencita del valle y a un maravilloso equipo de trabajo las cosas han ido saliendo bien hoy en día tenemos el programa Corazones Guerreros al Aire hacemos documentales acabo de terminar que lo bauticé la semana hace dos semanas el libro gente que motiva como te digo acabamos de bautizar también el disco entonces nada activo a más no poder haciendo las cosas que me gustan que es comunicar y comunicar en positivo con mensajes que tengan que ver con motivación con inspiración eso ha sido reinventarme y y lo digo con con mucho agradecimiento por todo el proceso reinventarme en positivo que es lo más importante definitivamente Nelson el salir es como lo que estamos viviendo ahora la pandemia ha sido una oportunidad perfecta para muchos y conseguir todo eso que antes amaban y capaz no podían hacer entonces la reinvención la resiliencia va a ser parte fundamental del ser humano y me hablaste de la motivación para mí la motivación es esencial en el verbo porque creo que la palabra nació para eso para motivar para transformar y para influir como como hace Nelson Bustamante con todo lo que vive en Estados Unidos con lo que ve de acá en Venezuela porque lo que estamos pasando acá no es nada fácil para seguir con ese verbo motivador porque a veces la gente cree en Nelson que uno anda como ennotado en otras cosas y resulta que todo es cuestión también de actitud lo acabas de decir todo es cuestión de actitud cuando despierto todos los días lo primero es darle gracias a Dios porque estamos estamos vivos y al estar vivo nos da la oportunidad de seguir luchando por hacer realidad nuestros sueños que es fácil no no es fácil y no es fácil menos en un país tan difícil como nos han convertido a Venezuela y no es fácil en lo que estamos viviendo en el mundo entero con esta pandemia o con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos pero cuando ocurren estas cosas y cuando la gente me dice no es fácil a veces yo trato de hacer en mi Instagram algunas transmisiones en mi Instagram live y la gente cuando me escribe me dice si Nelson pero no es fácil yo le digo no, no es fácil nadie dijo que era fácil nadie dijo que la vida era fácil sin embargo yo trato siempre de ir un poquito hacia la historia recordar la historia de aquellos que lo tuvieron mucho más difíciles que nosotros y salieron adelante por ejemplo mira aquí tengo el libro el niño en la pijama de rayas yo creo que todo lo veis al revés porque la cámara la tengo al revés pero esto es un libro maravilloso que habla de un periodo sumamente oscuro de la historia de la humanidad que es el holocausto y la segunda guerra mundial entonces cuando aprendemos del ejemplo de los demás y cuando comparamos que otros pudieron pasar y superar situaciones mucho más difíciles es buscar dentro de ellos qué herramientas usaron qué herramientas usaron ellos que pudieron pasar por un campo de concentración al salir del campo de concentración todavía pudieron seguir preocupados y ocupados en construir un mundo mejor y yo creo que eso es parte del reto que tenemos que hacer cómo aprendemos nosotros en estos momentos tan difíciles ya sea en Venezuela o fuera de Venezuela porque el mundo entero aquí está pasando por momentos difíciles cómo hacemos para utilizar esas herramientas para poder hacer realidad nuestros sueños en esencia primero hacer realidad nuestros sueños y si esos sueños pueden beneficiar a otros bienvenidos sean y hablando de retos Nelson a mí la gente me conoce en las redes sociales porque yo amo los trabalenguas ¿a ti te gustan los trabalenguas Nelson? me gustan los trabalenguas aunque no soy bueno pero no importa vamos ¿quién dijo miedo? mira esto se llama se me lengua la traba para meterle un poquito ahí de alegría al asunto y el primer trabalenguas es el siguiente y tú lo que tienes que hacer es leerlo primero lento Nelson y después darle una modulación apta para que se pueda entender con cierta velocidad esto es un clásico Nelson así que ya vemos en pantalla el primer trabalenguas en se me lengua la traba Pablito clavó un clavito un clavito clavó Pablito viste maravilloso y si le metemos un poco más de velocidad Pablito clavó un clavito un clavito clavó Pablito muy bien excelente bueno si lo puedes hacer más rápido excelente Pablito clavó un clavito un clavito clavó Pablito muy bien vale muy bien muy bien vamos con el segundo trabalenguas Nelson vamos increciendo que hay en nivel así que no creas que te voy a colocar todo fácil otro clásico otro clásico a ver ¿qué dice acá? tres tristes tigres comen trigo en un trigal 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 mira esto es para los muchachos que estudian contigo que tú le das clase esto es esto es uno de los ejercicios más espectaculares que pueden hacer para todo lo que tiene que ver con articulación y decir de forma correcta todas las palabras porque para ensayar esto tres tristes tigres comen trigo en un trigal tres tristes tigres comen trigo en un trigal es un ejercicio maravilloso para decir hola ¿qué tal? ¿cómo están? que es mucho más fácil el tercer clavo de lengua Nelson hay modulación ¿no? todo 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 trata 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 todo mira todo trata y tropa trata trata tropa y trota todo este nunca lo había visto ah viste más complejo trata tropa y trota todo ahí está ahí está a ver la última la última rápida a ver todo 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 y tropa trata trata tropa y tropa todo 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 maravilloso todo 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 excelente Nelson maravilloso vale los trabalenguas son esos ejercicios que la gente a veces subestima y resulta que cuando uno va a decir hola ¿qué tal? ¿cómo estás? oye eso es muy fácil si tú logras decir toto trota y tropa trata trata tropa y trota toto lo demás va a ser mucho más sencillo Nelson antes de despedirnos yo te quiero hacer la pregunta que mucha gente seguramente se hace el guayabo y el dolor por ese cierre de Radio Caracas Televisión sigue intacto ese 27 de mayo del 2007 todavía está llen esos pensamientos recurrentes o a medida que va pasando el tiempo es como cuando una persona se divorcia enoje no, no, no va soltando no, mira, mira no sé aquí atrás lo van a ver clarito está mi gorra de RCTV aquí está mi otra gorra de RCTV aquí van a ver esto es una foto con Orlando González el viejo era mi director el viejo por cariño le decimos mi director de ahí estamos en unas grabaciones y es mi foto él tiene su gorra de RCTV aquí está el libro por estos pasillos yo estoy describiendo todo lo que está aquí atrás por estos pasillos de RCTV cuando ves el contexto hay mucho de RCTV en todo esto porque todo ha ido cambiando primero de la incertidumbre del dolor y la rabia del año 2007 hoy 13 años después puedo decirte que está las ganas la pasión y la esperanza del retorno de Radio Caracas Televisión entonces el dolor se transformó en ganas la rabia se transformó en esperanza porque es lo que yo creo que va a suceder muy pronto en toda Venezuela cuando agarren el control remoto y llegan así tan Radio Caracas Televisión de nuevo en los hogares de toda Venezuela Amén Nelson todos estamos esperando eso y hay una gaita que me gusta mucho que dice que cuando voy a Maracay voy y comienzo a pasar el puente siento una emoción tan grande que se me nula la mente y habla justamente ese nudo en la garganta y tú fuiste el último hombre el último tipo el último personaje el último talento de Radio Caracas Televisión en hablar ¿cómo fue ese momento? porque yo todavía lo veo y sin ánimos de ay si es que quiero caerle bien a Nelson pana eso da ganas de llorar todavía uno lo conmueve ¿cómo te aguantaste Nelson? porque no es fácil nada ¿tú crees en Dios? totalmente por supuesto te voy a contar lo que ocurrió ahí cada uno de los presentadores Radio Caracas Televisión éramos muchos presentadores muchos entonces cada cada presentador se nos asignó un horario en específico por parejas o éramos tres o cuatro unos de 7.9 de 9 a 11 y de 11 a 11.45 todo estaba en papel todo estaba escrito en una pauta de trabajo cuando terminé lo que estaba en pauta que era mi participación creo que eran las 8 o 9 de la noche salí a la parte de afuera del canal a la parte de perdón salía al frente exacto al frente donde había un grupo muy grande de personas apoyándonos era full de gente y yo salí para darle las gracias creo que fue mi jefe Rogelio Jawa Ringo él me había dicho primero pana sal un momentico para que salveas el gentío y lo saludes le des las gracias entonces yo salí vi el gentío gracias 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 y de repente él me dice ven un momentico que queremos hablar contigo me llevaron a una oficina ahí en el lobby en la parte de abajo de planta baja del canal y me dijo la directiva del canal acaba de decidir que de ahora en adelante lleves tú la transmisión de aquí hasta que se diga chao la batuta la llevas tú van a hablar muchas otras personas pero tú eres quien va a llevar como el maestro de ceremonia quien va a llevar esto hasta el momento del cierre las últimas palabras son tuyas y ahí por eso la pregunta es si creías en Dios yo le dije Diosito esto es muy fuerte y esta carga es muy fuerte para mí permíteme convertirme en un puente entre lo que tú quieras que yo diga y Venezuela entera algo que pueda no sonar ni derrotista ni cliché ni nada aquí estoy soy tu instrumento dale y no lo pensé más no lo pensé más no le di más vueltas hasta que Carmen Pardo la productora asignada en ese momento me dice gusta quedan 15 segundos 14 segundos 13 despide con el himno nacional wow y ese countdown super fuerte para el cierre y recuerdo que dije Venezuela jamás jamás pierdan la esperanza nos vemos pronto nuestro himno nacional y entró el himno interpretado por todos los empleados del canal y cuando terminó el himno a negro el ruido llamamos ruido en televisión esa imagen gris con esos granitos y tal y se acabó momento doloroso icónico para la televisión venezolana y Nelson estamos seguros que esto va a volver que seguirá siendo un gran líder un gran ejemplo a seguir y por supuesto que Venezuela te espera con ansios sabes que eres un tipo super querido super amado respetado para mí eres un modelo a seguir creo que este es el segundo sueño primero el prólogo que por cierto te lo adelanto llevamos más de 5000 libros vendidos prácticamente en Latinoamérica felicidades vamos con la segunda edición y ahora que te entrevisto Nelson mi agradecimiento entero y por favor aprovecha este espacio este web show porque nos hemos reinventado a través de las redes sociales para saludar a toda la gente que te ve desde Venezuela y el continente he ido a Panamá te conocen en Panamá he ido a Centroamérica Guatemala Honduras y saben quién es Nelson Bustamante así que eso nos llena de muchísimo orgullo a todos los venezolanos muchas gracias Miguel primero darte las gracias a ti por esta maravillosa entrevista un rato sumamente agradable donde aprendí algunas palabras nuevas pero sobre todo te lo dije en la entrevista hay una gran diferencia entre decir y hacer de decir muchos muchos hablan y hablan y hablan pero tú dices y haces y tú eres ejemplo de juventud que dice y hace y esa es la juventud a la que yo le apuesto en Venezuela a la juventud que dice pero más que decir hace hace en positivo y hace por nuestro país por eso yo digo que de esta vamos a salir de esta vamos a salir vamos a salir fortalecidos y muy pronto vamos a comenzar a reconstruir esa Venezuela que tanto queremos bendiciones para ti para tu equipo bendiciones para toda Venezuela que Dios bendiga Venezuela nos vemos pronto nos vemos en democracia y jamás perdamos la esperanza atrévete a soñar amén gracias Nelson bueno súper agradecido mil bendiciones éxito y ya sabes Venezuela te quiere porque eres un tipazo mucha salud mucha suerte salud hasta aquí llegamos así lo siento TV con Nelson Bustamante chau chau